¡Eh! ¡Dispas! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Aaah! Otro día más de curro, Chavi. Es verdad, ¿qué tal? Ha servido Blue Label de Junior Walker. ¿Qué pasa Junior Walker? Tengo que el perro, tío. Tengo donde la silla, abajo. Es que en cualquier momento le pongo una batalla y lo mato. Ha recibido un regalo. Amigo, Chavi también ha dado un regalo. Ahora, venezolano. Joder, pues sí que te encanta mamar pitos. Besitos, sexo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Es venezolano! ¡Aaah! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Aaron? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Anda! ¡Madre mía! ¡Qué puto susto el pavo! ¡Oh, qué sonido! ¡Ah, bueno! ¡Ah, puta! ¡Y no te doy! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Frán! ¡Pers! 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 ¡No, no, no! ¡Ey, ahora yo voy dando vueltas! ¡Muy grande el mapa, eh! ¡Pers! 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 Es que yo no me he sentado bien en el cambio climático Jótico Eh, pero bueno, un hacker ¿Dónde está? Baja Coño, que me sigue quevedo ahora Porque hay tres quevedos, cuatro Alon corre, Alon corre, Alon corre Hay muchos quevedos Pero, ¿y los otros los has quitado? Pero se ha ido a Joaquín, pero se ha ido a Joaquín Poma, Ferran, que yo estoy solo y no me aparece nadie Eh, tú, tú, tú Que tengo detrás, aquí ha habido A dos Joaquín y a Perro Sánchez Creo que he huido, creo que he huido Estoy donde el 0-9 ¡Ah! ¡Aulio Z también! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, por la contra que te hay! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Ahora tengo mucho miedo ¡Mierda, no! ¡Oh, mierda, no! ¡Ah, Pedro Sánchez! ¡Ah, Pedro Sánchez! ¡Oh, Willy Vex! ¡Oh, Joaquín! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viva el metro! ¡Oh, puta! ¡Corre, corre, corre! Pero si no lo sigue nadie Da igual Lo quito todo, ¿vale? Ahora quedamos bien preparados ¡Ojo! ¿Tú escuchas pasos? ¿Tú escuchas pasos? A escuchar, a escuchar ¡Ah! ¡Aaron! ¡Gristiano, no habla! ¡No habla! ¡No habla! No tenemos cargado ¡Que vengo! ¡Tengo que vengo! ¡No! ¡No, que vengo! ¡No, que vengo! ¡No, que vengo! Justo, ¿dónde estáis? ¿Nos reunimos? ¿Tero nueve? ¿Joaquín? Escucha, Joaquín ¡Ah! ¡Ah! Tío, en... ¡Hola! ¡Aaron, no lo entres ahí! ¡Es que es imposible! ¡Que no se puede salir! ¡Sin tal vez no se puede, eh! En plan, salir casi Hay que darle toda la vuelta O sea, vamos a abrir esto ¿Qué hace esto? Es para darle la vuelta O sea, para hacer el... ¿Cómo? ¡Cárate, Joaquín! Cuando venga, preparado, eh Habrá que dar la vuelta ¡Viva el Beti! ¿Qué vuelta? ¿Por dónde? Por aquí, mira ¡Sime! ¡Sime! Habrá que ir por aquí Y dar la vuelta por aquí Para salir por aquí otra vez ¿Vale? Aquí no podemos salir Con un pavo No podemos salir ¡Ah! ¡Joder! ¡Corre! ¡Corre! No, que veo detrás Siempre es que veo, macho ¿Qué es esto? Yo hago una habitación rara ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que me sea un gato, tío! ¡Hostia, que me vienes una! ¡Ayúdame a ver si no suena! ¡Eh! ¡Tarón, no! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ayúdame a ver si no suena! ¡Ayúdame a ver si no suena! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Hostia, hostia! ¡Ozuna! ¿Por qué, cuéntame qué miedo? ¿Qué me ha matado? ¿Joaquín? ¿En qué momento ha aparecido Joaquín? ¡Ahhh! ¡Ahhh!